Aleluya, gloria a Dios, Señor Bueno, esta noche yo quiero compartirles la palabra del Señor Empezando con este versículo que está en Isaías capítulo 61, versículo 1 La palabra de Dios dice En el espíritu de Jehová el Señor está sobre mí Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos Y a vendar a los quebrantados de corazón Y a publicar libertad a los cautivos y a los presos a aperturar la cárcel Yo estaba buscando, no sé si decir un título, un lema Pero yo quiero compartir esta palabra bajo el lema Tú eres el sueño de Dios Dígale a su hermano de al lado, sin miedo, tú eres el sueño de Dios Bueno Dios siempre ha tenido, desde un principio, Dios siempre ha tenido sueños con la humanidad ¿Ya? Entonces A mí siempre me ha gustado la historia de un varón tan grande que resalta mucho también en la villa Es Moisés, yo sé que también ustedes lo han escuchado muchas veces Pero este varón, este varón nació porque Dios tenía un sueño para él Moisés tuvo que pasar muchas circunstancias ¿No? Si podemos leer un poquito de, voy a leer aquí en Éxodo Voy a leer un poquito de él, de su vida, no es mucho Está en Éxodo capítulo 2, versículo 1 Dice Un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví La que concibió y dio a luz a un hijo y viéndole que era hermoso Le tuvo y le tuvo escondido tres meses Pero no pudiendo ocultarle más tiempo Tomó una arquilla de juncos y la calafateó con asfalto y brea Y colocó en ella un niño, al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río Y una hermana suya se puso a lo lejos para ver lo que le acontecería Y la hija del faraón descendió a lavarse al río Y paseándose sus doncellas por la riviera del río Vio ella la arquilla en carrizal Y envió una criada suya a que la tomase Y cuando la abrió, vio al niño Y aquí que el niño lloraba Y teniendo compasión de él, dijo De los niños de los hebreos es este Entonces su hermana dijo a la hija del faraón Iré a llamarte una nodriza de las hebreas Para que te la críe el niño, críe este niño Y la hija del faraón respondió Ve entonces, fue la doncella y llamó a la madre del niño A la cual dijo a la hija del faraón Lleva a este niño y críamelo Y yo te lo pagaré Y la mujer tomó al niño y lo crió Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija del faraón La cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés Diciendo, porque de las aguas lo saqué En este mundo Nadie nace por casualidad Si Dios permitió que Moisés naciera Aún con las circunstancias que tenía Es porque Dios tenía un sueño para Moisés Hablando un poco de él Antes que él naciera Faraón decretó una ley Porque sabía que cuando los israelitas se estaban reproduciendo Ellos tenían miedo y temor Diciendo que se están reproduciendo Y tal vez algún día van a entrar en guerra con nosotros Y ellos huirán Entonces, entró este sentimiento al faraón Diciendo, no, voy a decretar una ley La cual van a ser eliminados todos los niños hebreos Echados al mar Nilo Entonces, yo quiero recalcar esto Que por más que el faraón ha dictado esta ley Moisés siempre ha estado ahí En los brazos de Dios Porque Dios tenía un sueño para Moisés Entonces Cuando Moisés fue criado En las grandes universidades de Egipto Fue con un propósito Porque Uno se pregunta, ¿no? Si ¿Qué tal si no hubiese pasado esta Si no hubiera decretado esa ley Faraón? Tal vez Moisés no No hubiese podido entrar a Egipto para prepararse Entonces El Señor permitió Porque Dios dice O sea Yo le puedo decir a usted Usted no tiene que decir Ah, porque él no es hijo de Dios Dios no lo va a usar O porque tal vez es del mundo No lo va a usar Dios puede usar Hasta a una persona Que usted Puede decir que jamás lo va a usar Porque Faraón no era No era hebreo No era creyente ¿Y por qué Dios lo usó? Dice la palabra del Señor Que Dios puso Ese sentir De endurecer el corazón del faraón Entonces Dios puede usar A A A A A tales personas Y Dios lo usó Al faraón Hizo que Haga la La ley Y Moisés pudo ser rescatado De las aguas Pero a veces Nosotros Cuando Cuando Dios tiene Ese 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 sueño Para nosotros Incluso para Moisés A medida que Moisés Se iba creciendo Él se iba preparando Pero él Desde pequeño Sabía que Su pueblo Era marginado Por los egipcios Dice la palabra Del Señor Que una de esas Cuando salía Moisés Vio de lejos Que un egipcio Estaba maltratando A un hebreo Él se acercó Y Y Y veía que no la Que veía que nadie Lo estaba observando Y dice que lo mató ¿Cierto? Mató al egipcio Y a causa de eso Moisés tuvo que huir ¿Por qué? Porque cuando Él volvió Y también vio A dos pastores Que estaban En discusión Dos hebreos Y él dijo ¿Por qué pelean? Y los hebreos Le respondieron ¿Quién eres tú? Para ponerte Para ponerte Como justiciero Ante nosotros No vaya a ser Que igual Vayas a matarnos Como aquel egipcio Que mataste Y faraón Se asustó Y con más razón Fuyó de Egipto Escapando hacia el desierto Y ahí uno también Puede pensar Que Entonces ¿Qué va a hacer Moisés? Tal vez Moisés Estando dentro De De Egipto Podría No sé Pues hablar Al faraón O decir A su A su madre egipcia De que Tal vez de alguna manera Puedan liberar Al pueblo de Israel O tener un buen trato Pero no Moisés Lo perdió Todo Al ir Al Al desierto Pero Dios es bueno Dios no lo abandonó Dios no lo abandonó Dios jamás va a abandonarte Jamás Entonces Uno puede pensar Entonces Bueno pues El sueño de Dios Ya se desvaneció Para Moisés Pero no Un día Cuando Moisés Andaba Se encontró Frente a frente Con el Señor Mediante una zarza Que ardía Y Uno puede decir Tal vez Uno se pregunta Pero yo Que Dios puede Que sueño puede tener Dios Para mí En mi situación Con deudas Con problemas Familiares Injusticias Que a propósito Puede tener Dios Para mí Uno se puede preguntar Pero el Señor Dice El Señor El Señor nos dice Antes Que te formase En el vientre Te conocí Y antes Que nací Te santifiqué Te di por profeta Las naciones El Señor Nunca va a abandonar A sus hijos Por más lejos Que esté uno Nunca lo va a abandonar Si tú tomaste Una decisión De salir de tu país O irte a otro lugar El Señor Nunca te va a abandonar Porque tú Eres el sueño De Dios Tú eres el sueño De Dios Tal vez Como Moisés Uno quiere Hacer las cosas Con sus propias manos Siente la capacidad De decir No yo Yo trabajo Y puedo salir de esta O decir No yo no necesito Porque Dios no te va a dar La respuesta Inmediatamente Pero uno se apresura Cierto Dice No el Señor No me escucha Y así como Moisés Él quería tomar Quería de esa manera Él pensaba Liberar a su pueblo Con sus propias manos Matando Al egipcio No Dios no quería Que Dios Actuara de esa manera ¿Por qué? Porque Dios Quería darle Las armas Necesarias Para que enfrentara Al faraón Y deje de salir Al pueblo de Dios Por eso a veces Como lo iba diciendo Nosotros queremos Hacer las cosas Por nuestra cuenta Pero Debemos buscar Que Dios Abre nuestras vidas Pedir al Señor Que nos dé Esas armas Señor Decir Reinclinarte Y decir Señor ¿Qué quieres de mí? Levantar Tus manos Pon la mirada En Dios Si tú tienes Un propósito Para mí Hazlo El Señor Lo va a hacer Hermano De un aplauso Al Señor Tal vez uno se pregunta ¿No? Como lo iba diciendo antes ¿Qué es lo que Dios Realmente quiere para mí? ¿Cuál será el sueño De Dios para mí? Yo Yo me preguntaba Señor A veces Es que a uno le entra La duda Decir Señor Tanto tiempo Te estoy sirviendo Y Y realmente ¿Qué es lo que quieres Para mí? Y uno Uno se carga Solito Esa carga Que uno lleva Pero el Señor Nos dice Él es El que va A cargar Él puede cargar Con esa carga Dejemos Que el Señor Lleva esa carga No vaya a ser Que Como Como aquella vez Cuando Pedro Traicionó a Jesús Porque Porque Jesús Porque Dios También tenía un sueño Para ellos Tenía un sueño Para Pedro También tenía un sueño Para Judas Aunque no lo cree usted Pero Pedro Cuando veía Decía Tú me traicionarás Tres veces Y Pedro Se angustiaba Y decía Pero Señor Como yo te voy a rechazar Si yo te amo Señor Pero cuando Escuchaba El primer rechazo Le decía Cuando Antes que cante el gallo El gallo Tú me rechazarás Me negarás Y yo digo ¿Cómo ¿Cómo Pedro Se sentía Cuando Veía de lejos Que lo estaban Llevando a Jesús Azotándolo Yo me pregunto ¿Cómo se sentía Pedro Cuando le preguntaron Tú Tú andabas Con Jesús Y él de miedo Decía No, no, no Estaban ustedes Equivocados Y ti El gallo Cantaba Y yo digo ¿Cómo ¿Cómo se sentía La primera vez? Imagínese La segunda vez Que lo negaba Y la tercera Yo creo que Pedro Tal vez decía ¿Qué hice? Porque Imagínese Ver Ver a tu mejor amigo Que lo estén Llevando Y tú decías Quererlo Amar No puedes Hacer nada Pero Judas También sintió Esa vergüenza También sintió Ese dolor Aunque no lo crea Vio de lejos Que a Jesús Lo estaban maltratando Y él ¿Qué hizo? Fue a devolver Esas monedas De oro Que le dieron A cambio Para que le Entreguen A Jesús Las votó Y dijo No las quiero Liberen a Jesús ¿Qué dijeron Los fariseos Los que estaban Maltratando a Jesús? No Pedimos Y era suficiente Nada más ¿Qué hizo Judas? ¿Judas? ¿Dijo no? Le entró un espíritu Y se fue Y Yo creo que Yo varias veces Me preguntaba Yo creo que Judas Hubiese alcanzado El perdón Si él se arrepentía ¿Cierto? Porque imagínese Si Pedro Pero Judas No Él tomó su decisión Dijo No Yo no sirvo Se fue Se fue Según lo que Se trató Día A A suicidarse Como se dice ¿No? Y su cuerpo Fue Dice Destrozado Al caer En las rocas Porque dice ¿No? Mientras hay vida Hay esperanza Y yo Me pregunto ¿Cómo se habrá Sentido Pedro? Porque yo creo Que el sueño De Dios Se acabó Ahí para Judas Pero Pedro Decía ¿No? Cuando le negó Imagino yo Pedro ahí Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Perdóname Señor Por negarte Perdóname Perdóname Señor Imagino Cómo se ha Debido Rasgar Oh Señor El Señor Ha sido Tan misericordioso Porque Imagínese Después de todo Este acontecimiento Dios Le entregó Las llaves A Pedro Para que pueda Él Decir a su pueblo ¿No? Que hay una esperanza Amén Hay una esperanza De salvación Hay una esperanza Que Dios te da Que no todo está perdido Hermano Tal vez uno dice No Yo ya No Ya no puedo más Pero no hermano Hay esperanza Porque el sueño Porque el sueño de Dios Está en ti El sueño de Dios Aún está intacto En ti El sueño de Dios Aún está Intacto Sabe ¿Usted quiere que le diga Cuál es el sueño de Dios Para cada uno de ustedes? El sueño de Dios Es que cada uno De ustedes Lleguen a la meta Aquel día Cuando toque La última trompeta El Señor Quiere que cada uno De ustedes Estén en los pabellones Del Señor Alabando al Señor Al Rey de Reyes Y Señor de Señores Santo, Santo Eres Jesús Santo es el Señor Santo es el Señor Hermano No te desanimes Cielo y tierra Pasará Dice Pero su palabra Nunca va a pasar Jamás pasará Y si el Señor Tiene esa promesa De que un día Un día Recogerá Sus hijos Creado hermano Creado Porque es nuestra esperanza Hace rato hablaba El pastor De que muchas cosas Vendrán Y es verdad Y es inevitable Un día estaba hablando Con la líder De jóvenes Es inevitable Van a promulgar Leyes Que tal vez Hay personas Que instan A que Estén en contra Pero hermano Va a ser inevitable Al contrario Eso Va a adelantar La venida de Dios Así que Hermano Tal vez Tal vez Tal vez uno Uno piensa No Señor Cuanto tiempo Más Pero dice Pero dice también El Señor Esfuércate Y ser valiente Así que hermano Le invito a que Se ponga de pie Quiero leer Jeremías Jeremías Dice Jehová va delante de ti Él estará contigo No te dejará Ni te desamparará No temas Ni desmayes Hermano No temas Ni desmayes Deje que las circunstancias No lo muevan Siga adelante En el camino del Señor Hermano Siga luchando Por su salvación Esfuércate Esfuércate Dice el Señor Esfuércate Y ser valiente Dice Cree hermano Tenga fe Tenga fe De que va a pasar Aleluya Gracias Señor Gracias Señor Es todo poderoso Aleluya Cansado del camino Cansado del camino